Mi nombre es Walter Hiciero Latapié y me hice chiquito. Vine a trabajar en Frevento en el año 1964 y me acuerdo dos momentos que hubo incremento comercial en Frevento. Uno es cuando se hizo el puente y el otro ahora cuando se hizo UPM. Antes de la planta el desafío de Frevento era sobrevivir. Decíamos que el techo lo teníamos a la altura y se veía de arriba el techo. Entonces después la cosa cambió. Y cuando empezó la construcción de la planta superó todo. Hubo que trabajar fuerte para sobrellevar la oferta que apareció en ese momento. Se trabajó todo el día. El derivado que da la planta es muy grande. En el rubro nuestro apareció más oferta y la oferta sigue estando estable. Lo más importante es ser optimista y trabajar y trabajar. Y hay que ser cumplidor. Acá no hay misterio. Los tiempos hay que aprovecharlo y aprovecharlo trabajando lo máximo posible. Vale la pena capacitarse porque hay que estar pronto siempre cuando vienen las grandes oportunidades.